Música Ya lleva, ya va a cumplir cinco meses, nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Somos pobres? ¿Cómo está mi casa? No tengo nada. No somos delincuentes, no somos narcos, no somos cualquier cosa. Simplemente estábamos trabajando con los troncitos, cuando ya eran chicos trabajando, vamos a estar de pillón al coraje. Eso es, si nosotros, como dice ahorita que somos delincuentes, somos narcos, hijos de narcos. Si no somos hijos, si mi hijo no es hijo de narcos, ¿cómo está aquí? ¿Ustedes ven aquí? ¿Cómo están de casa? Ajá, para que digan que nosotros, como de por sí, donde quiera que salen en periódico o en la prensa, que salgan todo eso. En las noticias, todo dice que los padres y los ayotzinados somos los revoltosos. Ahora que nosotros, y ellos son los que cargan las armas y son los que nos van atacando. Ahí en la televisión dice que apoya a todos, ahorita está diciendo que el guerrero que lo está apoyando, que lo está apoyando, pero ahorita nosotros no vemos nada de apoyo. Las autoridades empiezan a filtrar información de que los padres y familias están siendo manipulados por un conjunto de organizaciones, que esas organizaciones tendrían otros intereses, tendrían intereses de causar una desestabilización política en el país, de derrocar a este gobierno. Entonces, ese manejo en los medios de este tipo de información, obviamente también está generando un daño grave a los familiares. Es una intencionalidad de deslegitimar el movimiento de los padres de familia, de descalificarlo, de dejarlos en la vulnerabilidad, para que después pueda haber una represión, pueda socavarse ese proceso de organización e indignación que se vive, y el gobierno pueda dar una salida. Una vez descalificado el movimiento, generado un ambiente de crispación, un ambiente de descalificación, pues se facilitaría una salida de fuerza que la autoridad, que es el último recurso que hoy día tiene la autoridad, porque en todos los aspectos han sido cuestionados y han sido controvertidos y la voz de los padres ha salido a relucir. A los 43 muchachos, para nosotros no están muertos, los tiene el gobierno, ponte fuerte. Nuestro hijo está vivo. Aquí no vamos a parar hasta que no aparezca. Va a llevar un largo tiempo, pero tiene que aparecer. Lo hemos denunciado, pero ellos sí no están, que ellos no tuvieron. ¿Por qué dicen? ¿Por qué dejar que los asesinos? ¿Por qué dejar que los batallos? Cuando dicen que el batallón, los militares están para resguardar al pueblo, en esa forma resguardan al pueblo. Estamos luchando por la aparición con vida de nuestros 43 compañeros, y lo hemos dicho, siempre vamos a seguir en la lucha, no importa que el gobierno a veces nos haga amenazas a compañeros que siempre hemos estado de frente, que siempre hemos estado hablando ante las cámaras. Nosotros, como maestros, tomamos la decisión, el acuerdo con todos los representantes, con los representantes de cada delegación sindical, de sumarnos a la lucha con los padres de familia. ¿Por qué? Porque los estudiantes así lo plantean y ya nos metimos en el movimiento por los 43 estudiantes desaparecidos. Se toman los acuerdos de las tareas que tenemos que emprender como movimiento, y uno de los acuerdos es la toma de los ayuntamientos, el cierre de los ayuntamientos. Esa es una medida que estamos tomando hasta que no aparezcan los 43 desaparecidos. De ahí viene otro acuerdo, en el cual se tomó de boicotear las elecciones. Ya no confiamos en él, porque nos dice que este ya es tu hijo, un muerto que lo encuentra, este ya es tu hijo, y no es. Él sabe a dónde están nuestros hijos, y yo sé como madre, yo sé que mi hijo vive, yo sé que mi hijo no está muerto, pero él dice que ya están muertos, pero no es cierto, mi hijo vive, yo presiento que sí vive. ¿Quién vamos a creer, dice? ¿Los argentinos o los de aquí? Nosotros o los argentinos, porque ellos fueron a sacar los huesos y no son humanos, son de los animales. Apoyarlos a los argentinos para que nos sigan apoyando, pues a lo mejor sí lo pueden resolver ese problema. No queremos que nos den dinero, lo primero son nuestros hijos. En esa semana de tormento, de manifestación, de nuestra inconformidad, de que no aparecían nuestros compañeros, la desesperación entra día tras día más grande y más grande y viene aumentando. Pues investigaciones científicas, pues le dan la vuelta, que no son los compañeros normalistas, sino que son otras personas. Bueno, ahí queda claro que no eran la única vez o la primera vez que habían hecho ese tipo de atrocidades, esa banda criminal o el presidente de Iguala. Al principio nos mencionaban de las fosas clandestinas, que pues ahí estaban nuestros compañeros, más tarde nos sale otra versión que fueron quemados, que fueron despedazados, un montón de cosas, ¿no?, de versiones que nos empezó a pintar el gobierno federal. Y es ahí cuando perdimos totalmente la confianza en ellos y empezamos con las protestas, las marchas, bloqueos, marchas de 11 horas que hemos hecho cada 26 de cada mes. Lo único que hicimos nosotros fue auxiliarlos, porque sabemos perfectamente que los policías, su única forma de acudir a ese momento, pues es la represión. En ese momento nos percatábamos de qué estaba pasando en realidad. Nos bajamos del autobús, los tres autobuses, y nos empiezan a disparar hacia los pies los policías municipales que se estaban acercando, unas seis patrullas que se acercaban en ese momento a disparar hacia nosotros, hacia los pies de nosotros. En ningún momento ellos llegaron diciendo por qué era su agresión por parte de ellos. En ese momento que logró esconderme, corro alrededor de dos cuadras, y luego entré a un callejón y dije, pues aquí ya me mataron. Llegan los militares y dicen que nosotros nos lo habíamos buscado, que nosotros si nos queríamos poner con hombrecitos, ahí estaban las consecuencias. Nosotros les decíamos que éramos estudiantes de Ayotzinapa, y aún así no hacían caso alguno, no querían atender a nuestros compañeros. Ya están preparados, porque desde aquí, cuando salieron, ya los iban monitoreando. Ahí sale que como a las seis, cuando ellos emprenden la salida, ya los empezaron a monitorear. También se nos pegó una patrulla y nos andaba cuidando, y nos paramos para decirle, pues, qué querían. No, dice, nosotros los vamos resguardando, pero antes ya habíamos visto cómo iba tomando las fotos. No, nosotros, le digo, no necesitamos que nos anden cuidando, porque con ustedes peligramos más, le digo. Ustedes mismos pueden llamar a sus mismos compañeros de asesinos, le digo, y lo que pueden hacer mejor, retírense, le digo. Nosotros no sabemos cuidar mejor. Fueron los policías que nos los llevaron y se los agredieron, pues, y a los demás muchachos, nuestros hijos, los empezaron a sacar de los autobuses y se los empezaron a llevar a los patrullos. Hasta la fecha no sabemos si es verdad que los policías estén presos y que les saquen la verdad a quién se los dieron o a dónde los fueron a dejar, pues, ellos saben, porque el mismo gobierno, desde el principio, los cubren, los cubren, pues, ellos mismos, pues, y nosotros les culpamos a ellos. Ahí se viene armando ya la historia de realmente que nosotros, al momento de estar declarando, estábamos en la casa de los que habían asesinado a nuestros compañeros, de los que se habían llevado a nuestros compañeros. La policía ministerial sabía realmente que ellos habían sido culpables también y nosotros ahí metidos en la boca del lobo. Tenemos madres, tenemos padres de familia que están buscando a sus hijos, que no descansan. Por ello no se va a permitir el desarrollo del proceso electoral. Pero, pues, como verán ustedes, ya fue desaparecido, pues, precisamente por el gobierno, en manos del gobierno. Entonces, nosotros, pues, es para nosotros, los familiares directos de este joven, pues, la verdad, nos sentimos mal, triste por su ausencia, por no tener la respuesta de parte del gobierno. Entonces, aún sabiendo tantos sacrificios para llegar a esa escuela, porque para empezar esa escuela, son escuelas que tienen matrículas muy limitadas, pues, por el mismo gobierno que no le ha dado, este, oportunidad, no le ha dado, no le ha dado más matrículas a que todos los estudiantes de la red pudieran entrar ahí o de otros estados. El orgullo para esta familia es que un joven tenga que estudiar. Y este joven para aquí, de aquí en la casa, ese es un orgullo de él, pues. Las normales rurales hoy en día atraviesan por una especie de extinción, una especie de fase terminal en la que se encuentran las normales rurales. Han sido muy atacadas por el Estado, han sido muy estigmatizadas, descalificadas, y esa descalificación que ellas sufren, las normales rurales las hace sumamente vulnerables. Que cualquier ente, cualquier persona, les sea barato poder agredirlas, ¿verdad? La normal de Ayotzinapa había venido siendo objeto de una serie de agresiones. En el 2011 son asesinados dos de sus compañeros, dos estudiantes en la autopista del Sol. Hay total impunidad, todos los policías son liberados, no hay ningún procesado. El 7 de enero del 2012, de nueva cuenta, son atropellados de manera impune a otros dos, tres estudiantes, pierden la vida, tampoco hay justicia al respecto, no hay esclarecimiento de los hechos. Y así se van desencadenando una serie de actos que creemos nosotros que se conjugan el día 26. El día 26 se conjugan porque primero hay una... los estudiantes hacen una invasión territorial del, digamos, del espacio que controla al grupo de la delincuencia organizada y hay una invasión territorial, una perturbación del control que ellos están haciendo, ¿no? El hecho de quebrantar el orden, de entrar a un territorio que es controlado por la delincuencia organizada, la confrontación directa que hacen ellos a la policía, produce una reacción sin precedentes de la delincuencia organizada. Y si a esto nosotros le adicionamos que matar a un estudiante normalista cuesta barato, ¿no? No hay castigo si tú matas a un estudiante normalista porque es vándalo, porque es guerrillero, porque se dedica a causar males a la sociedad y porque ya se han matado a otros compañeros y nada ha sucedido. Entonces, si los padres de los 43 normalistas no se hubiesen movilizado, no hubiesen alzado la voz, no hubiesen mostrado su indignación y no se hubiese generado toda la visibilización que lograron los 43, no hubiera sido posible, ¿no? Que el resto de los familiares desaparecidos en Iguala hubieran también tenido el valor para salir porque había una especie de miedo generalizado que impedía decir que estamos y somos familiares desaparecidos. Nosotros confiamos en que esos derechos humanos, este, derecho a la vida, a que sigan presionando al gobierno mexicano. Porque no podemos vivir de esta manera en el infierno. Cuando nosotros estamos en nuestras tierras, cuando nosotros somos dueños de esas propiedades, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque aquí nacimos nosotros. Esta es la pura verdad. Y aún así, nos está esclavizando, nos está asesinando nuestros hijos del gobierno mexicano. En la ciudad de Iguala, asesinaron tres de los inocentes estudiantes, secuestraron a 43, arriba de veintitantos fueron heridos de bala. Ya venía haciendo eso por majadería, pues. Ya venía secuestrando desde más antes. Y ahorita, mira, ¿qué es lo que está haciendo? Está entroviando más. Ya no lo queremos, este gran gobierno ya no. No sirve para nada. Lo que queremos primero son nuestros hijos, que vengan con vida, así como se los llevaron. Vivos nos queremos. Le hacemos un llamado a toda la población en general, que se solidarice, que este movimiento pueda ser un cambio, y que exijamos a nuestros compañeros con vida. No esperemos hacer el siguiente. Entonces yo, la verdad, exijo esto, en especial al gobierno, le exijo al gobierno a que nos entregue a nuestra familia. No está, no va bien, y no lo vamos a aceptar ni ahora ni nunca. Porque es el gobierno convencido, con prueba, tenemos en la mano de que el gobierno fue el que se llevó a nuestros hijos. Entonces, ¿por qué nos dice esa palabra? No lo vamos a aceptar jamás. Al menos los que somos padres, familiares, damos la vida por nuestros hijos, por nuestros seres queridos. Y lo hemos declarado, en frente, de frente, a frente al gobierno federal, al señor Enrique Peña Nieto. Entonces, por ese lado, no nos vamos a detenernos. Vamos a seguir buscando, cueste lo que cueste. Si de eso, si nuestra exigencia tiene que costar nuestra vida, estamos dispuestos a atorarle hasta donde lleguemos. ¿Por qué digo de esta manera? Porque eso es lo que quiere el gobierno, reprimirnos. Últimamente es lo que he estado haciendo. Pero nosotros estamos con la frente en alto y seguir la lucha hasta que aparezcan los 43 jóvenes desaparecidos. Desde el corazón de la tierra, resistir para vivir. Y es que no hay necesidad de guerras, solo hay que estar unidos para sobresalir. No nos dicen que que nuestros hijos ya están acá, que ya aparecieron. Simplemente lo que nos dicen están muertos. No me manden a lo oscuro a morir como un traidor. A morir como un traidor. No me manden a lo oscuro. Yo soy bueno y como bueno moriré de carajo. ¿Cómo puede gobernar aquí que nuestro Dios? El dinero manda, es cierto. Y hoy el dinero ya nos gobernó. Porque si ellos, en vez de estar en sillas, trabajaran, se darían cuenta que cuesta trabajo llevar una vida honrada. La lluvia de la lluvia de la lluvia de Jet. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Por qué? ¿Por qué se los llevaron nuestros hijos? ¿Por qué se los llevaron los narcos nuestros hijos si nuestros hijos son estudiantes? ¿Pueden seguir, seguir? Sí, escucha. Escucha, hermano, que tu guerra, tu guerra no ha terminado. Tu guerra apenas está empezando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!